Ah, se cansó de llorar Que ningún pendejo la vuelve a latimar Llamó a sus amigas que hoy la pasa a buscar Puesta pa' la noche, se va a dar quitar Ah, se cansó de llorar Juro que ningún pendejo la vuelve a latimar Llamó a sus amigas, solo quiere fumar Puesta pa' la noche, se va a dar quitar Hola, hoy tú te ves que te va haciendo, te queda bien Corró la foto, explotó el día Le preguntan qué pasó con él y muchos le tiran Pero ella pinchea, trae el trae, te tiene que ir pa' afuera Como te da el cucho, ella lo patea A que sabe tu sabor, yo lo quiero Si es fuego tu amor, pues yo me quema tú Esta le falta estaré conmigo Convencerte a que te pegue, no consigo Donde sea cuando quiere, puede Tira pa'lante y no retrocede Ahora escucha reggaeton en su Mercedes No siente nada, dale, duele Donde sea cuando quiere, puede Tira pa'lante y no retrocede Ahora escucha reggaeton en su Mercedes No siente nada, dale, duele Ah, 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 ah Se cansó de llorar Juro que ningún pendejo la vuelve a lastimar Llamó a su amiga, solo quiere fumar Puesto pa'lante y no retrocede Puesto pa'lante y no retrocede Se va de quitar Su corazón se murió Lo que él le hizo, la cambió Se maquilló, olvidó el tos salió Me miró y me sentió Conmigo amanecer Esa noche lo hicimos un par de veces Se la puse en uno más tres Se vino y luego se fue Llama cuando quieras que por ti pase Y cogemos un desacatar Llama cuando necesites rescate Tú tienes mi teléfono Llama cuando quieras tener sexo Con mí siempre será un placer Llama baby que pa' ti estoy puesta Entiende que yo no soy como él Tú se lo llama y me va a obtener Se lo llama que te va a resolver A resolver Ah, ah, ah Se cansó de llorar Juro que ningún pendejo la vuelve a lastimar Llamó a su amiga, solo quiere fumar Puesto pa'lante y no retrocede Ya me llené y me llevo que tal Yo no le llamo a hacer Tú eres parte de esa police TÓX 4 Call away Call away Call away Call away Call away Call away Call away